¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy andamos de antojos. Así es que, ¿qué les parece si preparamos unos ricos elotes revolcados? ¿Qué es lo que vamos a ocupar en esta ocasión? Bien sencillo. Nosotros ya pusimos a hervir nuestros elotes y para que no se enfríen los tenemos aquí tapados. Y tú puedes revolcarlos de la fritura que se te antoje. Yo en esta ocasión tengo Doritos, tengo Chetos Fleming Hot y tengo estas papas bravas que compramos en Walmart. También vamos a estar ocupando mayonesa, la mayonesa de tu preferencia y nuestros palitos de madera para ponérselos al elote. ¿Te parece bien si me acompañas y los preparamos? Lo primero que vamos a hacer es moler nuestras frituras. En esta ocasión vamos a empezar con esta y le vamos a sacar un poco el aire a nuestra fritura. Vamos a ocupar lo que tú tengas, un vaso, en este caso yo tengo un termo y lo voy a hacer de esta manera. Pero también si tienes un rodillo, lo puedes hacer. El chiste es que nos quede bien molido. O también lo puedes hacer en la licuadora, ya es mucho más fácil. Vamos a moler nuestras tres frituras y ahorita nos vemos. Ya tenemos listo aquí Doritos, las papas adobadas y los Chetos Fleming Hot. Lo que vamos a hacer ahora pues es preparar nuestro elote. Lo tomamos con un trapo, le tenemos el palito y traté de meter donde ya se pueda agarrar bien y no se te vaya a zafar. Y lo siguiente que vamos a hacer es ponerle mayonesa. Estos elotes se preparan muy, muy fácil. Si tú quieres, puedes aquí ponerle limón. Eso es la lección de cada quien. Hay a quien le gusta mucho el limón. Y hay a quien. Entonces por eso, este yo no lo voy a hacer con limón. Le untas bien, bien, bien a todo. Porque vamos a hacer que se le pegue la fritura. Que molimos. Bien, así. Y ahora. Yo en esta ocasión. Puedes combinarlo. Yo voy a hacer la mitad con las papas. Y de esta forma puedes presionar y se va a ir pegando. En México estamos muy acostumbrados a comer independientemente de esto de que ya pica. Hay quien pide con salsa, con este... Ahorita yo le voy a echar valentina. Tú le puedes echar lo que quieras. O simplemente así y ya está listo para comer. Y así es como nos quedaron. Y qué les parece. Y qué les parece. Los probamos. A mí me gustan mucho. Y las frituras las puedes poner de lo que tú quieras. Perdón, amigo. Espero que los preparen, la verdad son muy fáciles de hacer Y a los pequeños les van a encantar Amigos, déjanos acá abajo tus comentarios si quieres que preparemos algún otro antojito No se te olvide suscribirte, activa la campanita para que YouTube te diga cada vez que nosotros estamos subiendo un nuevo video Esto es Compartiendo con Rox, yo soy Rox, nos vemos pronto Provechito, chao Les invito a que los preparen, la verdad